En la comarca de la Sierra de la Demanda, la tradición ganadera y trashumante cuenta con un lugar histórico de referencia, por la importancia de esta actividad en siglos pasados, la Villa de Neila. En todo este territorio serrano todavía quedan restos de algunas construcciones, utilizadas hasta hace varias décadas para el manejo del ganado que pastaba por estas montañas. Una de ellas son los corrales de piedra, para guardar el rebaño por las noches. De las chozas pastoriles, construidas con un muro de piedra y techumbre de césped y estiércol de las ovejas, apenas quedan restos visibles. Aquí entonces estaban los palos chiesos y teníamos el cumbial, después se cogía unos palos a los lados y se arrancaba el céspede, se ponía encima y de encima del céspede, de los mismos corrales, del estiércol de las ovejas, cogíamos con los mismos zagones que teníamos y cogíamos basura, el estiércol, y lo echábamos encima de los céspedes. Metíamos una capa de 10 o 15 centímetros para que no se calaría, eso era eterno. Empezaba a cocer luego la basura, se quedaba blanca, me cago, ya podía llover, que eso no se calaba nunca. Pero además de estas chozas estables, los pastores trasumantes de Neila construían en los lugares de invernada de las tierras extremeñas un tipo de vivienda para el que se utilizaban las materias primas vegetales propias del entorno. Juan ha sido pastor trasumante desde su adolescencia y conoce muy bien cómo se construían los chozos pastoriles. Ayudado por Benito, entre los dos, van a preparar todos los materiales necesarios para levantar un chozo de pastores. A golpe de hacha, Benito va cortando las varas de las retamas, de diferentes tamaños, pues todas serán aprovechables en la nueva construcción. La retama va a servir de material de cubrición del chozo, para impedir que el agua penetre en el interior. En las tierras extremeñas, utilizaban las jaras y otros arbustos propios de ese terreno. Ahora mismo vamos a empezar a cortar una vara, para empezar a hacer el chozo. El material que formará la estructura del chozo, está compuesto por delgados troncos de pino, muy abundantes en la sierra de Neila, que superan los cuatro metros de longitud. Juan y Benito deberán cortar unos doce o catorce troncos o varas, como ellos llaman, que serán necesarios para la estructura y otros complementos del interior de la choza. En el momento de talarlos, los troncos tienen que estar bien secos, pues si los cortaran verdes, se doblarían a la vez que se fueran secando. Antaño, cuando los pastores llegaban con sus rebaños a las tierras extremenes, la primera tarea que realizaban era construir el chozo que les serviría de alojamiento, o bien restaurar el que ya tenían de años anteriores. Juan y Benito deben repasar las superficies de los troncos, para quitarles la corteza, los nudos y los resaltes de la madera. Y si no las limpiamos, pues hay nudos, que estos nudos nos perjudican para poner luego después el redondeo del chozo. Jacinto ha venido a ayudarles en la construcción del chozo. Los troncos cortados en el bosque hay que llevarlos a hombros hasta el lugar donde se va a construir el chozo. Allí se hace una selección de los que se utilizarán para la estructura, para la escalera y para la construcción de los camastros. Aquellos troncos que van a componer la estructura deben tener la misma longitud y, por tanto, se deben igualar con la sierra. Lo corto para que queden al igual todos, los ocho o diez que ponemos. Una vez seleccionados todos los troncos, hay que fabricar la escalera que se necesitará para trabajar en las partes altas del chozo. Aprovechando de las varas más delgadas que hemos cogido anteriormente para hacer la estructura del chozo, vamos a aprovechar y coger dos varas y hacer una escalera. Hemos elegido las varas y ahora vamos a coger una más delgada, cogerla y hacer los trozos para hacer los peldaños. Ahora vamos a cortar los peldaños. La escalera va a ser necesaria durante la construcción del chozo, para alcanzar los cuatro metros de altura en que se situará su vértice. Dos troncos paralelos y lo más igualados posible servirán como pies de la escalera. Una vez tomada la medida definitiva de su anchura, hay que cortar todos los peldaños a la misma medida. Mientras Juan se encarga de tallar un rebaje en cada uno de los extremos de los peldaños, para que no se giren al subir, Jacinto y Benito los van clavando en los pies de la escalera. La distancia entre los peldaños ha sido previamente medida para no tener que estirar mucho las piernas al subir. Antiguamente, en lugar de clavos, se utilizaban fibras vegetales del propio entorno para fijar las uniones entre los peldaños y los pies de la escalera. Bueno, con esto terminada, vamos a levantarla. Aguanta ahí. Arriba. A ver cómo nos ha quedado. Venga. Arriba con ella. Patear su poco. Baja. No ha quedado. Entonces, ahora mismo nos ponemos aquí. Y lo atamos aquí mismo. Dejando las puntas más gruesas para la base, Juan ata los extremos superiores de las tres vigas para formar un trípode con el conjunto. ¿Patear los viejos? Sí. Yo creo que… Pensemos, pensemos. ¿Patear los puertos? No sea que… No, porque luego después viene el conjunto de todos los otros que vienen y entonces ya hay que rematar. Lo que hace falta es que nos haga una sujeción arriba para que luego nos podamos dominar con las otras varas que vienen para hacer el cono del chozo. Ahora, arriba. Quietos. 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 A ver. Córrete para adelante. A ver. Ahí abajo hace falta uno. Cada uno. Uno. Venga. Cuidado, eh. Venga. Quietos tú. Bueno, muchachos. Uno puede ir muy poco a poco, eh. Tú, Benito. Benito. A ver, tú. Vale. Quietos, ahora yo. Quietos. Quietos. Dejádelo que venga para acá. Dejádmelo a mí. Dejádmelo a mí. A mí. A mí. A ver. Un poco más o menos. Dejádelo. Tú, un poco para la izquierda tuya. Vente para acá para mí. Más. Sin miedo. Más. Vale, a ver. Quietos. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Buah! Maravilla. En esta presentación de los tres palos principales, conviene que se mantenga la misma distancia entre cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos a empezar a poner las varas, crónicamente, para empezar luego a coser. Bueno, vamos muchachos. Arriba con ella. Venga. Volta un poco. A la horquilla aquella, ¿no? Arriba, sí. Bueno. Una ahí. Esta ya está colocada. Vamos a por otra. Dejad yo ya. Dejad lo que no se cae. Venga, coge esta, amigo. Arriba con ella. Otra. Dar la vuelta por allá. Aquí arriba. Arriba con ella. Arriba con ella. Aguante así un poco para sacar. No, no, no. ¿Dónde la quieres meter? Ahí. Ahí está. A ver, poco a poco. Poco a poco. Que no pasa nada. Y no creo que se nos caiga. A ver, quietos. Quietos. Aproximadamente, a ver cómo me queda aquí. Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, estoy poniendo ahora mismo aquí un palo para hacer el marco de la puerta. Para entrar al chozo. El marco de la puerta servirá, además, para afianzar mejor la estructura del chozo. Eso es lo que hace falta. ¿Por dónde la quieres meter? Por ahí, por donde se podamos. No, por donde queramos. Ya, ya. Perdido, si entrarías por el hueco ese. No, 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 no. Dejé y ataré luego arriba yo. Porque nos hace falta atarlas porque si no es un peligro. Cuando ya hay bastantes varas montadas, conviene asegurar la estructura, atándolas por su vértice. Nos quedan dos, esta y otra, para ultimar, de poner las varas del chozo. Vamos a ver con la última. A ver si la podemos localizar. A ver si la podemos localizar. Para ponerla, ¿eh? Arriba, ¿eh? Sí, ahí sí. A ver. A ver. Ahí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Echa el metro. Sí, sí. Poco más o menos es lo que queda. Uno. Uno. Bien. Un poquito largo. A ver. Uno. Bien. Perfecto. Ahora es cuando queda todo perfecto. A ver, aquí hay. La fijación definitiva de todas las varas en el vértice deja terminada de forma segura la estructura del chozo. Juan ha venido con el burro hasta el lugar donde están cortadas las retamas, para llevarlas hasta el lugar de la construcción del chozo. Este aparejo de carga, que antiguamente era de madera, servía para transportar en las caballerías todo tipo de productos, como la mies, el estiércol y, principalmente, la leña. Ahora mismo se coge de aquí y se echa por encima de las retamas. Ahí así, a la hora. Ahora me paso al otro lado, que tengo allí una carraca y aquí la templo y tiro de ella. Se hace aquí un nudo, que se hace ello solo. Ahí está la carraca. Eso. Vamos a dar vueltas. Y ahora ya, para templar, tengo aquí la palanquita y se sujeta el gancho para que no se venga la carga para acá. En ocasiones, los neilenses tenían que desplazarse varios kilómetros hasta llegar al lugar donde conseguir retamas y leña para mantener el fuego del hogar y eran precisamente las caballerías el mejor medio para transportarlas. Mientras Juan se ha encargado de transportar las retamas, Benito las ha ido preparando por diferentes tamaños, según los usos que van a tener en el chozo. Estamos cortando las retamas para poner la parte de fuera del chozo. Primero cortamos un poquito más largas para poder ir ensamblándolas y luego cortamos las más pequeñas para ya tapar todo, que quede uniforme todo. Las retamas de mayor tamaño servirán para cubrir la parte más baja del chozo y a medida que se vaya subiendo, deberán ser más pequeñas. Esta selección previa de las retamas facilitará su colocación en las diferentes partes del chozo. Pero para montar las retamas hay que ceñir varias varas de avellano alrededor del entramado, formando una serie de anillos concéntricos. Ahora ponemos todo alrededor del chozo unas varas ceñidas para coser y luego después poner toda la retama para cubrir el chozo. De momento ahora, coser. La navaja es la principal herramienta que los pastores siempre llevan en su bolsillo. Manejándola con habilidad y manteniendola bien afilada, se han fabricado con ella todo tipo de útiles. La colocación de las varas sigue un orden paralelo y manteniendo una distancia más o menos uniforme. Juan aprendió la técnica de construcción de estos chozos pastoriles en los terrenos de invernada de los ganados. Pues allá abajo, en esta madura. Es lo primero que nos enseñaron. Para poder entrar a dormir, nos dijo, si queréis dormir y no dormir al aire, tenéis que coger y marchar a Portamujos y a poder una rama de acornoque. Aquellos no eran ramas ni eran nada. Aquellos eran un desastre. Pero, como eran muchos abalitos, por lo que te decían, tenías que obedecer. Y así fuimos poco a poco. Además, ya nos decían, ya tenéis tiempo de aquí en siete meses, tenéis tiempo de aprender. Cada semana, dos días. Nos daban para preparar allí, no todo el día, un par de horas. Cuando terminábamos de hincar la red o subíamos de abajo de los tamujales, de dejar las yeguas, el único sueldo que tenía, eso sí, que yo estaba contento por el sueldo que me pagaban. Me daban una peseta al día y tiraba, ¡buah! ¡Qué gozada! Trecentas, sesenta y cinco pesetas al año. Así empalmamos dos y así pues nos valen y nos aprovechamos, es que si no, andamos los ocupados. Nos van a hacer falta y si no harían falta igual. Pues estas tienen que estar verdes, cuanto van verdes mejor porque si no luego secas no las podemos ceñir, ¿sabes? Entonces no se pueden doblar ni se pueden ceñir. Jacinto ha venido a ayudarles en el momento de ceñir las varas, que necesitan más esfuerzo físico, que es precisamente el que se realiza sobre la escalera. A medida que los círculos se hacen más pequeños, los tramos de varas a atar son más cortos y se avanza más en el trabajo. La estructura del chozo ya ha quedado terminada, dispuesta para ser forrada con las ramas de retama que estos neilenses tienen preparadas. Ahora mismo estamos empezando a cubrir el chozo y estamos tapando las varas que están cubriendo todo el chozo, para poder aguantar toda la escoba de lo que se pone. Y entonces pues ahora se ponen las más largas y lo que se aguanta para tapar los agujeros. Pero luego si luego después hay que ir rematando, se van metiendo las más pequeñas. Y esas ya van clavadas sobre las otras, ¿ves? Hay un fallo, coges otro fallo y ya vas cubriendo. Entonces lo esencial es poner las primeras para que no te dejes en el hueco y se meten para adentro. Hay tres varas que ponemos de avellano para ceñir todo el chozo, rodear el chozo de las varas. O sea, ahora hay que cubrirlas con las escobas, cada 40 centímetros de una a otra, para luego después poder meter las escobas porque se nos caerían. Y así sucesivamente. Primero son un poquito más largas, luego más pequeñas, teniendo en cuenta de que por dentro del chozo no se nos ve una punta. Una punta de una escoba o una retama, es igual decirlo, pues que no se vean, porque si lo verías o se meterían por dentro de las varas que tiene el chozo, entonces mentarías y te saltarían los ojos, hablando bien. Estas tienen que proteger el sol, la lluvia, el calor, el frío y todo. Este es el chozo de la vida de los siete meses que tienes allí para vivir. Ni linternas, ni nada, tenías para ir por la noche a ir a donde estaba la red. Así que te sabías, el cuarto menguante, la luna llena y la nueva de Carretilla. Estaba deseando de que vendría el cuarto creciente y la luna nueva o llena, para no rompicar en el camino. Pues nada más que llegábamos allá, se hacía el chozo como estamos haciendo aquí hoy mismo. Entonces se dejaba en noviembre, para el 15 de noviembre. A último de marzo y a primeros de abril, cuando ya venía el calor, pues entonces ya lo cogíamos y lo reformábamos. Porque luego después, en mayo, empezábamos a esquilar. Y en junio, ya teníamos que arrancar para arriba. Y lo teníamos que dejar ordenado, claro. Porque si no, se pega todo el verano allí, allí lo achichar y se lo come todo. Y entonces volvíamos a coger rastrojo, y lo cogíamos, lo volvíamos a engañar, y después por encima poníamos una poca jara, y con eso se reservaba, para pocas no volvíamos por el carril, otra vez. A medida que las retamas van cubriendo la estructura del chozo, la zona de entrada ha quedado dispuesta para construir la puerta. Allá que hacer es, en los tres años, se estuve en el mismo chozo. Lo único de eso sí, que teníamos que reformar, reponer más, porque claro, al quedarse seco, pues se queda, se asume. Ahora mismo vamos a hacer una chimenea, ahí, no es chimenea, sino una ventana, como para decir que salga el humo. Pues se acaba la puerta, y entonces ahí se deja una ventana, claro, sirve como de chimenea. A pesar de sus dificultades para acceder hasta la cúspide del chozo con la escalera, Juan quiere dar el toque final al trabajo de cierre. Lo único es que allá, en Extremadura, pues se metía una piel de una oveja, que se llamaba un hastío zurrón. Se cogía, se mataba una oveja, y se sacaba la piel cerrada. Y luego en el cucurucho, en el cucurucho de arriba del chozo, se cogía y se metía. Como era la piel, estaba entera, pues te cogía, ¿qué te voy a decir? Pues tendrá un metro o unos cincuenta la piel del rabo a la cabeza. Y la metíamos así para abajo. Y entonces, ese era el procedimiento más grande que teníamos que tener en el chozo. Porque si el agua intenta meterse en el chozo, no intenta meterse de costado. Se mete en el cono de arriba, donde se termina el chozo. Jesús Sainz también ha querido acudir a la construcción del chozo, aportando lo que él muy bien sabe hacer, guisar una caldereta de cordero, para comerla todos juntos al finalizar el trabajo. La carne deberá estar hirviendo durante una hora y media de intenso calor del fuego. Bueno, pues ahora vamos a tomar medidas aquí para hacer el camastro para los pastores. Aproximadamente unos 60 centímetros. ¿Va a dar la altura? Cuidado, no te sacuda. Sí. Bueno, tienes otra. Pues estamos cortando los travesaños y los puntales. Los puntales son para que no quede la cama a ras de suelo y evitar la humedad. Y luego los travesaños que irán de un puntal a otro para luego poner estas varas a la larga, para que ya lo que ha hecho Benito antes, para que vaya la retama. Para preparar el camastro se necesitarán unos 20 puntales con uno de sus extremos bien afilado y varios travesaños. Pues estos son los travesaños para los camastros, que si te fijas son parecidos a los que hicimos con la escalera. Es decir, se les hace un asiento para que asiente bien en los puntales, pues si quedase redondo, pues se te rebala. Entonces al hacerle el asiento luego ya se clava y no se mueve. Bueno, pues vamos a empezar a... ¿Me has metido dices? Sí. Bueno, echar la medida Benito. Hay que echar bien los... para que quede para los dos, ¿no? Que quede bien encarado, no para el ángulo justo. Los siete camastros que tendrá el chozo deberán ser firmes y seguros. Primero, clavan todos los puntales distribuidos por el interior a las medidas y distancias entre ellos previamente establecidas. El camastro es tan sencillo y práctico como todos los objetos que se fabricaban los pastores en la montaña para uso personal. Ajustados los puntales en el suelo, sobre ellos se clavan los travesaños que hay que ir ajustando a las medidas establecidas. Ahora estamos poniendo las retamas más largas que hay para empezar a hacer la cama, la cama del chozo, donde se clavan los pastores. Se ponía una manta debajo y otra encima para roparse, pero la primera oveja que se moría, esa no se escapaba. Hasta que no teníamos dos o tres pieles encima de la cama, no se vendía ninguna piel. Las primeras retamas que se ponen son un poquito gordas, con condición de que no te se hunda para abajo. Y luego unos travesaños, cada diez centímetros, para que no te se hunda para abajo. Y luego ya después vas metiendo la retama, la vas casando, una contra la otra pequeña que hay, y esto queda pues bien, ahí. Esto es con condición de que ya la cama, pues no, que se hunda. Cuanto más espesa fuera la capa de retamas, más cómodos dormían los siete u ocho pastores en el interior del chozo. Hasta que de aquí uno, de aquí para otro, y de allí para otro. Igual cogíamos los ocho que habíamos, o siete, porque el otro que tenía que matar el chozo. Y entonces, el zurrón donde se llevaba, que era un zurrón que era una piel de una oveja, pues ahí se metía toda la ropa. Se tapaba con una cuerda la boquera y en que lo vía no te se mojaba la ropa. Y eso lo poníamos de humada. Vamos a espumar para dejar limpia la carne. Ahora voy a darle vuelta que hemos echado el pimentón, la sal, el laurel y las verduras que han ido antes. Ahora vamos a poner los tomates siempre con las manos limpias. Ahora echamos las patatas. Veinte o veinticinco minutos se sacan, vamos a echar picar el perejil. Esto le da muy buen gusto también a la caldereta. Vamos a masacar la patatita. Ajo hervido, sabor perdido. Por eso se echa al final. Cinco minutos de hervor y fuera. Y está terminado. Los pastores estaban acostumbrados a utilizar como plato un trozo de pan. Degustando la excelente caldereta de cordero que ha preparado Jesús, todos juntos celebran la terminación del chozo. Este cocinero se las sabe todas. Venga, vamos a hacer la puerta ahora. Colocamos las dos estacas. Esta está aquí abajo. Pero todavía falta cerrar la entrada del chozo. La construcción de la puerta sigue las mismas pautas que la de todo el conjunto. Primero, se monta el marco de madera de un tamaño superior al de la entrada. Marca la. Cuatro troncos de madera formando una figura cuadrada y otro transversal de refuerzo componen el soporte de la puerta. Sobre este marco se atan unos palos cruzados, manteniendo una corta distancia entre ellos. Del mismo modo que se había cubierto la superficie del chozo, las varas de retama, trenzadas entre las varas, sirven para cubrir toda la superficie de la puerta. Bueno, vamos a meter aquí las últimas escobas en la puerta del chozo. Y con esto, fin de temporada. Que dormiremos ya esta noche aquí, Juan. Ya se puede dormir esta noche. Venga, a arrimar para ti. A ver. Muy bien. Está terminado el chozo del Praorove. El chozo ha quedado terminado. En otros tiempos, los pastores de Neila, se repartían los espacios de su interior para ocupar los sellos, y los pocos objetos que habían traído hasta las tierras extremeñas. Llegábamos allá, venga, a ver, sitio. Y los más viejos, pues claro, nos decían, venga, pues yo aquí, tú aquí, tú aquí, cuántos, venga. Compartíamos el terreno, y había, pues si hayamos siete, pues siete. Y el otro, al chozelo. Aquel no, aquel, venía, cenaba tranquilos con todos, y luego por la noche, tic, estaba un ratito el pobre y al chozelo, con sus ovejas. Y así sucesivamente los siete meses, ¿eh? Aquí teníamos, bueno, pues había una parte que se dedicaba al ato. Esto son las camas, y aquí, pues se dejaba en otras condiciones, pues a lo mejor también se elevaba, y ahí estaba la cantarera, con los cántaros de agua, a la entrada, para que estarían más frescos y donde menos estorbaban, y a continuación estaba otro trozo elevado, igual que esto, con su monte por encima y todo, para tener el pan, y la chacina, siempre en bolsitas de tela, bien hechas, y ahí estaba todo lo de comer, aparte de las camas. En la actualidad, los pastores que todavía bajan con sus rebaños a Extremadura, ya no tienen que dormir en el monte junto a sus rebaños. Los corrales móviles y los vehículos todoterreno les permiten desplazarse cada noche hasta viviendas adecuadas a los tiempos actuales. Hoy, los chozos se han convertido en un recuerdo de tiempos pasados, que todavía permanecen en la memoria de los veteranos pastores trasumantes de Neila. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.